El borde de un papel es el imán que atrapa inerte, vacíos como el mío, vacío que en su angustia más letal corroe miradas y el ojo llora por no ver. Quiero verte al despertar sin nada que perder ni nada que decirnos, pero con fuego en la boca, en mi mundo de papel, en mi mundo de papel. En silencios serios, soñar con el atranto, olvidar que soy cuerpo y dejarme llevar, por la letra que caiga y quizá no volver atrás, no volver atrás. Quiero verte al despertar sin nada que perder ni nada que decirnos, pero con fuego en la boca, en mi mundo de papel, en mi mundo de papel. Quiero verte al despertar sin nada que perder, sin nada que decirnos, pero con fuego en la boca, en mi mundo de papel, en mi mundo de papel.